Tremenda nota que se dio hoy en la mañana, tremendo, ahí en Guayaquil, en el OVNI Hospital, casi casi por el aeropuerto de Guayaquil, entradita de Guayaquil, terrible situación, entraron a rematar a un tipo, se acuerdan del tipo que habían querido matar y que viajaba en una camioneta pero de lujo, una camioneta de alta gama de 180 mil dólares. Oiga, la delincuencia, y esta es otra de las cosas que el gobierno se olvida porque parece ser que a veces esta pelea de compadres también termina siendo como una cortina de humo para que no veamos la realidad de esto. Se metieron a una clínica, a un hospital privado, ya no es cuestión de que, ah, le salió la policía de Susana González, bueno, véanla por lo menos para que caiga un billetito por acá, aunque no pautan con nosotros directamente, pero que caiga un billetito por acá. Ya no hay vergüenza de absolutamente nada, ya no es el tema de solamente ocurren las desgracias en los sectores pobres. No, 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 el OVNI Hospital, mis queridos amigos, ahí, ahí, llegaron a rematar y mataron a una persona que era custodio de este señor que tenía antecedentes, que en la fuga atropelló a una persona y que no se murió porque tenía ese carro blindado. La madrugada de este día miércoles, varios sujetos armados entraron al hospital OVNI Hospital en Guayaquil y asesinaron a una persona. Según información preliminar, cuatro sujetos armados con fusiles ingresaron por el área de emergencia del OVNI Hospital e intentaron llegar a la habitación de un hombre que la semana pasada sufrió un atentado en la ciudadela Kennedy. En el enfrentamiento, uno de los custodios de esta persona fue asesinada. Incluso la balacera se extendió hasta los exteriores del hospital. Chutica, Dios mío lindo. Qué desgracia, por Dios santo. Luego, en la vía perimetral fue encontrada la camioneta en la que se habían movilizado los sicarios que intentaron asesinar al sujeto. Incluso fueron ya capturados y detenidos. El blanco de la balacera era Carlos Omar, quien fue atacado hace 30, perdón, hace cuatro días en el sector de la Kennedy. En aquella ocasión se detonaron 30 disparos de fusil contra un vehículo de alta gama que estaba blindado. Y se salva precisamente por eso. Saludos para Mariana. Después del atentado, personal especializado de la policía acudió al hospital. Pasada las 6 y 30, decenas de agentes resguardaron el sanatorio mientras otro grupo realizaba pericias. Horas más tarde, las autoridades anunciaron que la camioneta en la que se movilizaban los delincuentes fue incinerada. La quemaron, mis queridos amigos. Creo que tenemos algún tipo de video. ¿De video? Allá en la izquierda hay una puerta, por ahí se metieron. Imagínense los momentos de terror. Claro, alguien se iba a traerse. Claro, qué chútica. Oh, eso. Perdón, perdón, se me fue esa imagen. La verdad es que yo no puedo mostrar ese tipo de cosas por la censura que tengo acá en redes sociales. Emperador, gracias por tus satíricos y momentos de risa. Sobre todo eres ecuatoriano, un hermano más. Éxitos, Pío Elín. Sí, yo. Emperador Apolo, gracias. Qué bonito superchat, mi querido amigo, por siempre apoyarnos, por siempre estar presente, por siempre participar. Eso es muy, muy gratificante. Grave la situación, mis queridos amigos. Preocupante para todos, menos para el gobierno, menos para las autoridades. Ya no hay respeto. Decía hoy Francisco Herrera Arauz, ¿de qué nos sorprende el escándalo del gran padrino? Si ha venido sistemáticamente varios escándalos de corrupción y no ha pasado absolutamente nada. Desde INA Papers, con la protección de Lazo a Moreno, luego con Pandora Papers, luego con las aduanas, luego con la venta de puestos en el Ministerio de Ganadería, luego con las metidas de vano en la justicia, luego con los asesores Adonoren, luego con, oiga, y ahora rematan con este reparto de empresas públicas. Esto ya no es nuevo. Esto ya no es nuevo. ¿Ok? Y mientras todo eso, mientras se llevan el país en peso, no hacen nada por la seguridad, no hacen nada por llegar a los sectores y evitar el reclutamiento, no hacen nada por las becas, no hacen nada por la inversión social. Ahora les vale trozo. Siguen aumentando las escuelas de sicariato y siguen habiendo estas cosas. Ellos están siguiendo órdenes. No es la primera vez que se meten a los hospitales a avaliar el señor que se muere, víctima colateral. Él no era el blanco. Él no era el blanco. Lamentable, mis queridos amigos, la realidad del país. Lamentable, mis queridos amigos, la realidad del país.